Bienvenidos al canal de Escuela Karina Selva. Si tenés un perro que no puede quedarse solo o tiene algún problema al quedarse solo, quédate a ver este video. Antes que nada te pido que te suscribas al canal, acá abajo, le des click a la campanita porque si no YouTube no te va a avisar cuando subimos videos nuevos y que nos dejes lo que quieras, una comentada, una likeada, una suscribida, lo que quieras. Para vos es gratis, no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón a seguir creciendo. Bien, en el video de hoy vamos a hablar sobre el apego. Esta forma quizás que tiene el vínculo que tenés con tu perro, que te une, estas cosas que haces con tu perro, cómo demostrás el afecto sobre todo y también cómo tu perro establece esta relación afectiva, afectuosa, afiliativa quizás a veces con vos. Porque tenés que entender que muchas veces cuando hablamos de perros que están hiper apegados, que tienen problemas de apego, estos perros que ladran y lloran cuando se quedan solos, etc. Que se les llama normalmente ansiedad por separación, pero no todos los casos son para catalogarlos de esta manera. Se habla mucho de que el vínculo en estos casos es el perro esté hiper apegado a la persona, digamos. Pero normalmente cuando vamos a ver estos casos también encontramos un humano hiper apegado al perro. O sea que este vínculo, este apego va en dos direcciones. No es en una sola dirección del perro hacia el humano, sino que del humano hacia el perro también. Yo calculo que es algo que está en cualquier convivencia humano-perro y esto se da más menos, digamos. Los casos que serán complicados ya con problemas de comportamiento a raíz de esto son casos donde hay un apego severo, digamos. Un hiper apego, digamos. Pero el apego es normal, es lógico, es parte de la convivencia con un perro. Entonces primero para definir esto es ¿qué es el apego? Entonces dice, el apego es un vínculo emocional que se desarrolla entre vos y tu perro. Y acuérdate que es en dos direcciones siempre, ¿no? Y este se basa en la necesidad de seguridad, compañía y protección. También esto es en los dos sentidos. Vos también estás buscando seguridad y no porque tu perro te vaya a cuidar, no estrictamente contra ladrones solamente, digamos. Sino que genera, brinda seguridad, obviamente que compañía, protección. Y acá está hablando de algo emocional sobre todo, digamos. Uno lo que busca es esa seguridad que te proporciona estar conviviendo y compartiendo tu vida con un individuo, en este caso un animal no humano, con el cual tenés un vínculo afectivo además. Y esto es lo que buscamos en la convivencia. ¿Esto tiene una relación costo-beneficio? Vos cuando te traes un perro a casa, sea que lo hayas comprado, adoptado, lo que sea, o rescatado de la calle, tenés una expectativa sobre este perro o sobre qué quisieras vos de la convivencia con un perro, ¿no? ¿Qué busco? Busco compañía que me acompañe a caminar y no estar solo, sola, bueno, etc. Tenés una expectativa, ¿no? Cuando empezamos a convivir con este perro, nos damos cuenta que este perro a veces no cumple esta expectativa porque obviamente es un individuo que nosotros habíamos idealizado. Y se da esto de que capaz que está hiper apegado, por ejemplo, y ahora el costo-beneficio de esta relación en tu cabeza ya no se ve tan beneficioso, digamos, ¿no? Y acá se empieza a viciar un poquitito esta relación, este vínculo, ¿no? Justamente a través del apego, un tipo de apego que es disfuncional, digamos, ¿no? O sea, no te conviene para la convivencia, no te sirve. Lo notás como costoso en el sentido de que es difícil que es vivir con un perro con este tipo de problemas de comportamiento, digamos. Y podrás entenderlo seguro, ¿no? Y comprenderlo, pero al fin de cuentas es difícil, ¿no? Se hace difícil convivir con un perro así. Tenemos que entender de que el perro es producto del entorno también. No es que se comporta así porque es este individuo y por lo que trae genéticamente nada más. Es porque además está viviendo en este entorno y desarrolla, ¿no? Una serie de comportamientos que desde su punto de vista, inconsciente normalmente, tiene que ver con vivir de la mejor manera posible. Y vos acá es donde decís, ¿qué de bueno tiene que se quede ladrando cuatro horas cuando se queda solo? Bueno, claro, el perro no es que lo hace consciente esto. Es su manera de exteriorizar esto que le ocurre por dentro, ¿no? Esta angustia a veces por la separación, etc. Entonces tenemos varios tipos de apego. Uno es el apego seguro, que dice, el perro muestra confianza en vos, explora su entorno de manera relajada y busca tu contención cuando se siente inseguro o asustado. Y esto es en líneas generales, digamos, ¿no? Pero si tuviéramos que graficar el apego seguro, es el perro promedio, el perro que todos quisieran tener, digamos, un perro que se adapta con facilidad, que es donde lo lleves, digamos, si en tu casa hacia afuera, si con visitas, si hay de compras, lo que sea. Es un perro que se adapta bien y tiene un grado de independencia que es favorable. Pero también es un perro que se mantiene apegado, en un buen sentido de la palabra, a vos. Y que en caso de que surja algo que lo pueda asustar, como a cualquier animal, no es algo que lo va a desequilibrar gravemente, ni en ese momento, ni algo duradero, digamos. Es como, se asusta, me acerco a donde estás vos, me recupero y sigo con la vida, digamos, ¿no? Lo que haría un perro promedio. Este caso es el de la mayoría, digamos, la mayoría de perros que conviven con humanos tienen este tipo de apego. La mayoría de perros no tienen un problema ni de comportamiento, ni tampoco presentan un problema para la convivencia, ¿no? Que son dos cosas distintas. La mayoría de perros tienen un apego seguro, ¿no? Quiere decir que entonces que se adaptan muy bien al promedio de personas, de humanos. Y nosotros los humanos también, entonces, quiere decir que el promedio alto, digamos, sabemos cómo generar un perro medianamente equilibrado, ¿no? Con el cual es relativamente fácil convivir. Pero luego tenemos el apego ansioso, ¿no? Dice el perro, depende en exceso de vos y se muestra ansioso o inquieto cuando se separan. Acá tenemos que hacer una salvedad. Nosotros en adiestramiento, cuando hablamos de ansiedad, ¿no? Ansioso, nos estamos refiriendo a unos niveles elevados de estrés, ¿no? El organismo se encuentra en una situación de estrés, pero además hay una cuota de temor, digamos, ¿no? Hay miedo presente. Puede ser muy evidente, poco evidente. Pero en líneas generales, cuando hablamos de ansiedad, nos referimos a esto. Ahí, en el saber popular, ¿no? Viste cuando vos vas a sacar a pasear a tu perro, que agarras la correa, cuando nos mandas un mensaje a nosotros, nos decís, mi perro se pone ansioso para salir. Bueno, no describiría la ansiedad como la vemos nosotros. Ese perro está estresado, puede estar motivado, excitado, ¿no? Desde el lado de la excitabilidad, para salir a pasear, porque pasear es algo bueno. Y en ese cuadro, por ejemplo, no ves signos de miedo en tu perro. Entonces, nosotros a ese perro le decimos estresado o excitado, digamos, ¿no? Cuando hablamos de ansioso, nosotros en el adiestramiento nos referimos a algo parecido al de la foto, donde claramente que el estrés está disparado, ¿no? Puede ser agudo, ¿no? Y cruzando sus umbrales de tolerancia al estrés, pero normalmente del lado del temor. El perro está con el sistema emocional que lo está gobernando, digamos, sería el miedo. Entonces dice, se muestra ansioso o inquieto cuando se separan, o sea, cuando se separan. Y no es solamente cuando te vas a trabajar. Hay perros que no pueden separarse ni siquiera dos metros, ¿no? De su persona de referencia, de su humano de referencia. Puede tener miedo a la separación, ¿no? Y ser reacio a explorar nuevos entornos. Es una de las particularidades de estos perros. Exploran el entorno, ¿no? Si, por ejemplo, los sacas a pasear, pero no se alejan mucho de las personas, de la persona con la que están. Exploran ahí los dos metros alrededor y no mucho más que esto. Entonces esto se vuelve en algo que les resulta contraproducente para adaptarse a nuevos entornos. Y esto puede ser como llevarlo a otra plaza o llevarlo a la casa de tus amigos y lo que sea. Tiene dificultades de adaptación. Este es uno de los casos donde normalmente, cuando lo llaman a nosotros, esto es una gama, ¿no? Hay matices de esto. No es o nada o súper ansioso, digamos. Hay matices. Los cuadros más severos de estos son los que a veces se consideran síndrome de ansiedad por separación. Que son estos perros que, bueno, defecan y mixionan por todos lados cuando se quedan solos. Ladran, rompen a veces objetos, se autolaceran a veces, digamos. Son los casos más severos, digamos. Pero hay perros que, sin llegar a ese nivel, también la pasan muy mal cuando se quedan solos. O, inclusive, cuando nos pasa a nosotros en las clases. Que nos traen a las clases grupales que tenemos en los parques. Y nosotros agarramos al perro. La persona está a un metro del perro. Y el perro ya perdió todo contacto con el entorno. Solo por alejarse un metro de la persona y de no poder llegar, ¿no? De no poder acceder a su persona de referencia. Alcance y sobra para que pierda conexión con el entorno. Y no hay estímulo que valga la pena. Nosotros inclusive a veces usamos carne, hígado inclusive, ¿no? O haciéndoselo oler para ver si lo podemos distraer y esto. No hay forma, ¿no? No hay forma. Entonces, este tipo de cuadros, claramente, que son súper contraproducentes para la salud del animal. Y sobre todo para la relación, para la convivencia, para el vínculo. Porque para las personas también es muy difícil convivir con un perro así. Porque no lo puedo dejar solo ni un segundo. Apenas algo se empieza a ladrar. Los vecinos me van a denunciar y echar del edificio en cualquier momento. ¿No? Estos son los casos que normalmente vemos así. Este tipo de apegos normalmente, en la profesión, antes estábamos enseñados a decirte que vos tenías la culpa de generar al perro, a este perro así, porque lo mimaste demasiado. Bueno, hoy en día, ¿no? Yo particularmente, después de 20 años de experiencia, te tengo que decir que esto no es tan así. Si bien hay muchos casos donde nosotros, ¿no? Quizás fomentamos esto. En realidad es una serie de factores la que hacen que estos perros terminen comportándose así. Y nunca se debe a un solo factor. O sea, nunca se va a deber exclusivamente a porque vos lo mimaste demasiado. Sí, podrá haber algo de eso, que después lo vamos a ver. Pero normalmente tiene que ver también con un tema genético, con un tema de educación temprana, de estimulación temprana de estos cachorros, antes de que llegue a tu casa. Cosas del entorno, bueno, etc. Es multifactorial siempre. Así que no te autoflageles ahora. No digas, bueno, yo lo hice así a Bobby por mi culpa y bla, bla, bla. No te autoflageles todavía hasta que vayamos un poquito más adelante en el video. Luego tenemos el apego evitativo. Dice, el perro parece indiferente o desinteresado en interactuar con vos. Y puede evitar el contacto cercano y no busca contención en momentos de estrés. Sobre todo en estos cuadros, se ve intermitencia. O sea, no es completamente evitativo el apego. Sino que hay situaciones en las que el perro te evita por completo. Pero te evita por completo, no porque está distraído o porque le presta atención a otra cosa. Es claro que no quiere en ese momento interactuar con vos y sobre todo no lo hace en los momentos de estrés. ¿Por qué te aclaro esto? Porque el perro es un animal gregario, al igual que nosotros. Y parte de su evolución y de cómo se soluciona la vida, ¿no? Tiene que ver con el comportamiento de grupo. El grupo sirve además para acompañar, para apaciguar, para contener, etcétera, digamos, ¿no? Tanto para las cosas buenas como para las cosas malas. Bueno, justamente una particularidad es que en una situación estresante, este perro no está buscando ese refugio, ese acercamiento al grupo, sino todo lo contrario, ¿no? Y esto va en contra de lo que es el comportamiento de la especie, ¿no? Directamente. Entonces, esto se debe normalmente a un manejo ambiguo, ¿no? Contradictorio, quizás, de las personas. Es uno de los factores, digamos, ¿no? Que lo acaricio ahora, pero después por la misma conducta lo voy a retar, lo voy a regañar, digamos. Entonces, el perro empieza a evaluar costo-beneficio en el acercamiento hacia nosotros porque no obtiene lo que necesita desde el punto de vista emocional. Entonces, no servimos como apoyo emocional. Él no nos ve como un apoyo emocional. Entonces, en situaciones estresantes, no va a venir aquí a buscarlo. Y es evita y puede evitar de cualquier manera. O sea, nos evita a nosotros y va y se duerme o nos evita a nosotros y va y ladra, etcétera, digamos, ¿no? Es muy característico esto en ciertos perros que tienen esto que se le llama normalmente reactividad, ¿no? El perro reactivo en la calle. La definición correcta sería perro sensibilizado, digo, ¿no? Pero para que me entiendas la jerga, el perro reactivo, muchos perros reactivos, no la mayoría, pero muchos, tienen este problema de apego evitativo. En esos momentos de estrés, el humano no funciona como apoyo emocional. Entonces, el perro no puede recurrir a esa ayuda que le representa su tutor, ¿no? Su persona de referencia para resolver una situación. Entonces, normalmente aparece una respuesta que se puede asumir como defensiva. El apego evitativo también se veía mucho antes. Estoy hablando de los años 80, ¿no? Y antes también, 90, etcétera. Por la forma que teníamos de vivir con los perros, que el perro no formaba tanto parte del núcleo familiar. Y el manejo que había, ¿no? A la hora de corregir, de castigar, etcétera, había mucha violencia de por medio. El perro aprendía mucho a desconfiar en determinadas situaciones. Entonces, sí, se acercaba a recibir caricias, pero en situaciones complejas no se iba a acercar al humano de referencia. Y luego está el apego desorganizado. Dice, el perro muestra ambivalencia, ¿no? Un poquitito como lo anterior, pero acá hay más confusión, ¿no? Acá el perro no es que logra relajarse acá. Dice, y hay confusión en su comportamiento hacia vos, alternando entre acercarse y alejarse, ¿no? Dudas. La particularidad de esto es el frenesí. Este perro está claramente padeciéndolo, no logra bajar, se acerca y se aleja. Hay perros que se acercan y demandan o piden que haya contacto físico, que lo acarices, y cuando lo acarices gruñen. Si lo soltás, te vuelve, o sea, vos levantás la mano, te vuelve a pedir que lo acarices y cuando lo ves acarices te gruñen, digamos. Bueno, esos son unos, digamos. Y hay otros que lo ves más disparado del lado del frenesí, que sobre todo en espacio abierto, que no puede conectar con vos ni con el entorno. No va, viene, ¿no? O sea, no se siente cómodo y no se ubica, digamos, ¿no? En esta relación social no se logra ubicar. Casi siempre lo estamos viendo y evaluando y pensando y analizando desde el lado del estrés. Estos casos, todos estos casos, salvo el apego seguro, porque justamente que es el componente, no sé si el componente, pero uno de los resortes, ¿no? Fundamentales de esto. Cuando se dispara el estrés, esta relación social es donde tiene que venir a, no sé si a solucionar las cosas, pero a funcionar de una manera que me sirva para bajar este estrés. Y justamente acá es donde no está funcionando esto. Entonces, cuando estamos hablando de hiperapego, estamos hablando de entornos sociales, ¿no? Perro, perro, y en este caso estamos hablando de perros humanos. Entornos, escenarios donde haya siempre perro y humano, ¿no? El apego desorganizado casi siempre se caracteriza por perros muy frenéticos. Y estos perros normalmente, ¿no? En algunos casos, tienen ya ciertos tipos de comportamientos mucho más grandes, digamos, o más intensos. El que más conozcas quizás se ve como la famosa agresión redirigida. Ciertos casos de agresión redirigida, cuando los vas a analizar, te das cuenta que hay un apego desorganizado. Entonces, la confusión, el frenesí, el estrés, es lo que lidera todo esto, digamos. Y ves estos perros mucho más físicos, además, mucho más intensos. ¿Cuáles son los beneficios del apego con tu perro, no? General, fortalecer la relación, ¿no? Obviamente, entre vos y tu perro. Ayudar a mejorar la convivencia y la disposición por aprender. Y brindar contención y apoyo emocional mutuo, digamos, que es lo que casi todos los que conviven con perros están buscando, ¿no? Algo, ¿no? Emocional en el otro, digamos. Bueno, el perro también está pensando lo mismo y busca lo mismo. Esto debe ayudar a mejorar la convivencia. Es porque hay veces que el perro no tiene ningún problema de comportamiento, pero su forma de comportarse, si la analizamos nosotros, por ejemplo, te diríamos, no tiene ningún problema de comportamiento, no tiene nada raro este perro. Pero, conviviendo en este escenario con vos, claro que empiezan a aparecer o pueden aparecer problemas en la convivencia. Pero es independiente de que el perro tenga o no un problema de comportamiento. Obvio, la mayoría de problemas de comportamiento van a generar problemas en la convivencia. Eso está claro, ¿no? El tema acá es que cuando hay un problema en el apego, en este apego disfuncional, la convivencia empeora, ¿no? Y la convivencia peligra. Porque nadie quiere vivir con un perro problemático, con el cual sea muy difícil convivir, porque hay cosas que nos llevan tiempo y nos demandan más tiempo y más desgaste nuestro, y más recursos también, ¿no? Entonces, todos esperan que convivir con un perro sea relativamente barato en el costo percibido, no barato de plata, porque barato convivir con un perro no es, pero sea menos costoso, ¿no? De todo lo que tengamos que poner y hacer. Entonces, cuando hay un problema del apego, normalmente la convivencia peligra, el costo-beneficio de la convivencia peligra, porque este perro ya no nos está brindando tanto apoyo emocional, ya la compañía con este perro no es tan placentera como yo creía que iba a ser, etcétera. Y empieza a haber un círculo vicioso acá, que justamente lo que hace ahora es seguir empeorando más el tipo de apego que se estaba generando. La idea, cuando hablamos nosotros del apego, en adiestramiento nos referimos sobre todo al apego seguro. Una de las pautas para mejorar el apego es aprender a lidiar con nuestras necesidades y nuestras formas sobre todo de dar atención, de dar afecto hacia el perro. Y esto de que nosotros estamos siempre pendientes, en líneas generales son muy pendientes, de qué está haciendo el perro y de dónde va, y buscamos interactuar constantemente. Además, somos mucho más demostrativos nosotros que los perros, en la parte física, emotiva. Y nosotros, como lo amamos mucho, también estamos mucho tiempo demostrándole afecto. Esto también puede influir, porque en realidad no es por la demostración de afecto en sí, es porque estamos todo el tiempo como dos koalas abrazados y no nos separamos nunca. Y claro, cuando nos tengamos que separar, porque tengo que ir aunque sea al baño, ese periodo de separación, el perro no puede lidiar con eso, porque también nosotros nos encargamos de generar un hábito. Yo, por lo menos a mis clientes, les explico esto, lo del apego, y es que si vos no estás en tu casa, no hay nada que puedas hacer con el perro para trabajar el apego, obvio, y está más que claro. Lo tenemos que trabajar cuando estamos. Entonces, cuando volvemos de trabajar, obvio que estoy contento de volver a mi casa y ver a mi perro y estar con mi perro y todo lo que quieras, pero tengo que aprender a poner intervalos, donde no lo miro, donde no le presto atención, o por lo menos donde lo hago menos evidente. Ir moldeando mi comportamiento de a poco hasta lograr algo que al perro le sirva. A ver, nadie duda de nuestras buenas intenciones cuando vamos a darle afecto y demostración a nuestros perros, pero claramente en estos casos de apego ansioso, por ejemplo, nuestras buenas intenciones no alcanzan porque estamos generando algo malo, digamos, ¿no? En el perro no le estamos mejorando la calidad de vida, sino al contrario. Por un lado se la estaremos mejorando, pero por el otro no. Entonces, se basa también en una especie de aprender a ignorar en determinados momentos o de determinada manera para que también al perro le resulte tampoco, no le resulte tan chocante cuando nosotros desaparecemos, ¿no? Hay un montón de ejercicios para hacer y cosas para aplicar. Te dejo por acá arriba, creo, un video que hicimos exclusivo sobre la ansiedad por separación, donde separamos dos técnicas que normalmente se confunden y se hacen en conjunto cuando deberían hacerse por separado para maximizar el resultado. También te dejo por acá otro video con todo lo que es juguetes interactivos y enriquecimiento ambiental, porque es parte de enriquecer el entorno de este perro de determinada manera, no de cualquier manera, de determinada manera, para favorecer justamente que nosotros no seamos el único estímulo relevante en este escenario. Si nosotros somos el principal y único estímulo en este escenario y estamos hablando de que ya hay un apego ansioso, claramente que toda la atención va a estar puesta en nosotros. Para el perro somos su universo y si desaparece este universo se termina la vida. Eso es lo que, ¿no? Si pudiera pensar como Walt Disney y el perro, le pasaría en la cabeza. Entonces tenemos que aprender también a darle actividades que empiecen a generar y a fomentar cada vez más independencia en el perro cuando estamos, ¿no? Y aprender a establecer una relación, la forma que establecemos la relación, desde otro lugar, con otra mecánica. Nuestras emociones, lo que sentimos por este perro, no cambia. Eso siempre sigue igual. Es la forma de hacer, la forma de proceder, la forma de acercarnos, la forma de darle calidad de vida en donde tenemos que centrarnos. Yo calculo que tiene que ver un poquitito con regular nuestra parte emocional, ¿no? Entre comillas, la parte demostrativa, que es la que demuestra, ¿no? Las caricias y nuestras formas de demostrar afecto sin prohibirse, sin inhibirse, digamos. Estas recomendaciones que yo inclusive las daba hace muchos años atrás de hay que ignorar al perro, ¿no? Como una regla y es como, hay que tener cuidado porque a qué perro vas a ignorar, ¿no? Al perro que no puede controlarse, al perro que no puede gestionarse. Muchas veces este tipo de recomendaciones terminan siendo la cura más grave que la enfermedad porque puede desarrollar otros problemas de comportamiento en el perro quizás mucho más graves de que uno quería venir a solucionar o modificar. Quería dejarte este video sobre el apego como para que tengas también otro pantallazo, otra forma de ver esta relación que tenemos con el perro, esta forma que tenemos de establecer vínculos, ¿no? emotivos con nuestros animales y también para sacarte la mochila encima de que no todo va a ser culpa tuya porque lo mimás demasiado. Tenés que saber que quizás uno de los factores más pesados en estas ecuaciones, sobre todo en el apego ansioso, tiene que ver con las primeras 3-4 semanas de vida del perro cuando estaba con la madre y los hermanos. Ahí se origina gran parte de esta nueva forma de funcionamiento que va a adquirir el cachorro, su organismo, y luego obviamente que sumado a cuando lo traemos a casa, las experiencias, el entorno que hay ahí y todo lo que pasa ahí, obviamente que la balanza se terminará inclinando, pero para que te des una idea hay gente que hace todo bien, todo de manual y también tiene un perro con apego ansioso y vos decís, entonces no es exclusivo de que si lo mimo mucho o no, en realidad, tienen que ver otras cosas, pero la solución siempre va a estar en nosotros porque el vínculo, estamos hablando del apego, estamos hablando del vínculo que tenemos nosotros, yo y mi perro y la solución la tengo que poner en práctica yo, justamente, entonces, sea como sea, tenemos que ponernos a hacer lo que necesita el perro que hagamos para que pueda lidiar mejor a la hora de separarse de nosotros. Nada más por ahora, gracias por aguantarme como siempre, se me hizo más largo de lo que yo pensaba el video, gracias por fumarme y nos vemos en la próxima.